¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Mito y realidad. Odontología. ¿El mal aliento siempre es causado por mala higiene bucal? ¿Mito o realidad? Mito. El mal aliento también puede ser causado por una enfermedad que se llama litosis. La litosis es un mal aliento que sale del estómago. Y no solamente por la falta de higiene en boca. Después de usar brackets, ¿mis dientes quedarán alineados para siempre? Realidad, pero si se usa una contención. Después de la utilización de brackets, siempre hay que utilizar una placa de contención o placas fijas de contención. Lo que evita que el diente vuelva o tenga una residiva, vuelva al lugar del que le movimos. ¿Sólo el azúcar causa caries? ¿Mito o realidad? Mito. El azúcar es uno de los causantes principales de las caries. Pero todos los alimentos que tengan carbohidratos, por ende producen azúcares, se transforman en azúcares y pueden causar caries. ¿El café disminuirá la blancura de mis dientes? ¿Mito o realidad? Realidad, el café lo que hace es pigmentar los dientes. Hace que la tonalidad del café, que es oscura, entre en los conductillos del diente y pigmenta, o sea, amarillenta un poquito los dientes. Después de comer, ¿tengo que cepillarme inmediatamente? ¿Mito o realidad? Mito. No es necesario el cepillarse inmediatamente después de comer, porque tenemos un pH salival que hace que limpie también un poquito la boca. Sí, la higiene, el cepillado es súper importante, pero no inmediatamente después de comer. ¿Es verdad que las caries de los dientes de leche no afectan a los definitivos? ¿Mito o realidad? Mito, sí afecta. Una carie en dentición temporaria puede causar un proceso purulento o una necrosis en ese diente, diente temporario, lo que causa que el diente, el germen del diente permanezca, ya puede salir con caries o con marcas de malformación dentaria. ¿El enjuague bucal es útil para la higiene dental? ¿Mito o realidad? Realidad, el enjuague bucal es un complemento para la higiene bucal. El principal es el cepillo dental, pero el enjuague bucal es un complemento, ayuda muchísimo a lo que es la higiene bucal y al buen aliento. ¿Los cepillos duros limpian mejor que los blandos? ¿Mito o realidad? Mito. Los duros lo que causan es remangamiento gingival. Un cepillo muy duro puede lastimar la encía, lo que puede causar un remangamiento gingival. Un cepillo duro no limpia más que un cepillo blando. Un cepillo blando puede limpiar al igual que un cepillo duro, lo importante es la técnica del cepillado. ¿Las muelas de juicio deben extraerse siempre? ¿Mito o realidad? Mito, no precisamente. Las muelas de juicio que están impactadas o mal erupcionadas, sí, generalmente se extraen. Pero una muela de juicio que está bien erupcionada puede ser utilizado en un paciente que no tiene un primer molar. Entonces se coloca ortodoncia y lo que se hace es estirar o traccionar ese tercer molar con el segundo molar, que es la muela de juicio. Y cierra el espacio del diente faltante. Entonces no precisamente siempre se extraen los terceros molares. ¿Las caries siempre duelen? ¿Mito o realidad? Mito. No siempre duele. Las caries duele cuando ya es muy profundo. Y cuando empiezan a doler las caries, generalmente ya la profundidad es excesiva y ya va para un tratamiento de conducto. ¿Cepillarme con bicarbonato blanqueará mis dientes? ¿Mito o realidad? Mito. El bicarbonato al ser un peroxido lo que hace es abrir los conductillos del diente y lo que produce una hipersensibilidad. Nosotros utilizamos bicarbonato en consultorio como una limpieza general. Una vez. El cepillado constante con bicarbonato va a producir una hipersensibilidad y no es bueno. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!